Quiero volver a vivir, quiero ser feliz Busca tu vida y no vuelvas más a mí Nunca te acuerdes de mí, déjame ya Porque el amor que muere no vuelve más Confundimos la roca flama de la pasión Pero nunca será ya tuyo mi corazón Nunca te acuerdes de mí, déjame ya en paz Porque el amor que muere no vuelve más Nunca te acuerdes de mí, déjame ya en paz Porque el amor que muere no vuelve más Confundimos la roca flama de la pasión Pero nunca será ya tuyo mi corazón Nunca te acuerdes de mí, déjame ya en paz Porque el amor que muere no vuelve más